Siguiendo de cerca a Robel Santos que corre por la intermedia. Smith viene para el Pentágono. ¡Amaneca! ¡Cómara, pivote, rey, no la encuentra! Ayer Uriarte tampoco tuvo suerte. Cañonazo, Uriarte, la pelota vuela. Marcó allá el jardinero. ¡Filia, filia! La pelota logra recuperarla. Y esto va a ser un doblete. Parece que se lleva un serio golpe Filia allá. Filia alcanza. Sí. Alcanza a recuperar la pelota. Evita que la pelota viaje del otro lado de la barda. Pero al caer es donde Filia tiene un problema. Veo, patazo grande de Uriarte. La pelota buscaba la barda. Ahí brinca Filia. Y al caer precisamente parece que el problema es cuando cae sobre su brazo, su codo. Es donde se está lastimando Filia. Qué buen contacto el de Uriarte. Conocedor precisamente del trabajo. Rolling. La pelota va al hueco. La pelota agarra camino. La pelota va. Buena de Gil. Esto trae la primera carrera. Tercero imparable que le están conectando a Miranda. Le hace daño Guzmán con otro sencillo que va por el hueco entre primera y segunda. Produce la primera carrera. Guzmán se trae a Uriarte al home. Y avanza Rivera a la segunda colchoneta. Pues ahí está una tercia de mayor daño. El pitcher derecho ha hecho un vistazo al corredor que por la segunda. Rolling fuerte. Por la tercera cuela a Navador. Y se viene otra. Corredor hasta tercera. Y doblete aquí para McDermott. Con par de dobletes. Aquí los Mayos de Navajo están tomando ventaja. Dos por cero. Ahí está el segundo imparable. Precisamente amigos nuestros de McDermott. Es el quinto hit que conecta al equipo de los Mayos. El cuarto en esta misma segunda entrada. Vea usted por el jardín de la izquierda. Una vez que cuela la primera línea defensiva. Estaba untada al terreno de juego. Muy pegado también a la raya. Los de los mochis. Continuaron con su travesía. Cuidado, Roel Santos. Arrancó a la segunda. Les va a llegar. Y en el error de Haul. Y la velocidad que provoca precisamente. El gran trabajo ofensivo que tiene Roel Santos. Ya los cañeros anotaron carrera sucia. Sí, pero carrera al fin. Smith lo había tomado. Santos no dejó de correr. Y Harry hizo tiro malo allá donde llegaba. El parador en corto. Que se hizo un lío con el tiro. Y lo aprovechó precisamente. Marco Tulio Jaime para venir a la registradora. Con la primera carrera. El equipo de los cañeros. Que ya se puso en el marcador. Dos por uno. Y explotó el Chevron Park. Vea usted cómo repite. Aquí el movimiento. Se viene hacia la primera. No deja de correr Santos. Y Hart. Hace un tiro muy abierto. Rola de frente. Bell. Bien colocado. Fuerte el batazo de Rodríguez. Meco. Profundo juegan los jardineros. Aquí viene Smith. Le quitó la velocidad. Ponche. Con banderas desplegadas. Los cañeros anotan. Y en tres entradas completas. Dos por uno están ganando los mayos. Desde Navojoa. Aquí viene Miranda recta. Y no pasa por el ponche. Agustín Ruiz. Se va por la vía del chocolate. Retira en orden la cuarta entrada. Miranda. Tres hombres tres a. Después de tres entradas y medio. Navojoa gana dos a una. El público tratando de meterse. Tratando de incomodar a Khaled Smith el zurdo. Prepara bien el lanzamiento. Rolling. Y allá va la pelota. Agarra hueco. Agarra hueco. Va. Buena de aquí. Lo dicho. Una rola. Y el público explota. En la casa de los cañeros. Los cañeros empatan a dos la pizarra. Y tanto va el cántaro al agua. Hasta que se rompe. Se rompió de la mejor manera para Espinosa. A los cañeros. El momento más oportuno. En esta parte de abajo del cuarto capítulo. Decíamos. Dos hombres en posición de anotar. El momento era ahora. Lo hizo Espinosa conectando su primer imparable. Vestido con la frenela. Del equipo de los cañeros de los mochis. Su cuarto equipo ya. En doce campañas para el catcher del equipo de casa. Avanza Amador la tercera colchoneta. Viene línea fuerte. Ahí el short toma. Segunda una. Primera doble play. Con gran defensa de McDermott. Los mayos. Evitan mayor daño. Tremenda gente. Tremendo equipo que tiene. Chipper Méndez. Sugerentes. Saludos especiales. En conquista de la segunda. Señor del hombre. Allá va el tiro. Lo tomaron. Alan Espinosa sacó la bazooka. Y la metió. A la mano enguantada de Jaime. Que hizo la gran cobertura. El short stop de los verdes. Gran recorrido de McDermott. Mejor el tiro. Y tenemos una vistosa jugada. Del dos al seis. Vea usted. Anda base. El surto Smith. Viene para el pentágono. La marica. ¿Dónde encuentra? Ponche. Cinco completas. Son parte de la historia. Empatea dos. Mayos y Cañeros. Del tiempo. Con el paso de los años. Y ha demostrado. El gran colmillo que tiene Tomás Solís. Rola dominado. Va a jugar el segunda base. Del cuatro al tres. Solís cumple de nueva cuenta. Valioso el relevo del veterano. Y esto continúa. Dos por dos en los mochis. Del tiempo. Con el paso de los años. Y ha demostrado. El gran colmillo que tiene Tomás Solís. Rola dominado. Va a jugar el segunda base. Del cuatro al tres. Solís cumple de nueva cuenta. Valioso el relevo del veterano. Y esto continúa. Dos por dos en los mochis. Sultanes de Monterrey. Ya dirigió también a los yaquis. A Marica Santos. Lo arreglaron. Ponche. Todo el crédito para Blotch. Lo trajo de punta a talón. Regresó precisamente en el duelo. Y terminó dominando. A un hueso muy duro de Robert. Un peligro en la caja de bateo. Roel Santos. Segundo chocolate. En la serpentina de este relevo. Haciendo sus... Los cañeros de los mochis. En este juego inaugural que está. El Chevron Park. Ha abarrotado. Allá viene el lanzamiento. Filia. Partió en dos el diamante. La pelota va a elegir. Los cañeros. Están tomando ventaja. Y enloqueció el Chevron Park. De nueva cuenta. El Olympic aparece. Y le da ventaja al equipo de casa. Oportuno. Amando a poder. El hombre que había dejado en la segunda colchoneta. El trabajo de Esteban Blotch. Marco Jaime. Anota volando desde la segunda almohadilla. Hasta tercera. Seba Isar Rodríguez. Con el imparable. Productor de Filia. Que venía de poncharse en par de ocasiones. Responde el Olímpico. Y los cañeros ganan. 3 a 2 el juego hasta el momento. Métale piripituche el asunto. En el tercer capítulo. Por la tercera colchoneta Rodríguez. Allá está el batazo de Tomás. Por el centerfila. Allá ya. Para atrás el jardinero. La bola va caminando. La pelota va hacia atrás. Clase de tabla por todo el jardín central. El tanque. La botó. Mi sangre. Caballón. Las acollas Manitomás. Y la séptima. Ha sido fatídica para los mayos. Trueno del tanque. Ayer lo secaron. Hoy tenía par de ponches del tanque. Y el cuarto tronco. Al igual que Filia. Después de venir con par de ponches. Responde. Así le pega el tanque. Por todo el jardín central. Corría y corría Escobedo. Pero inevitablemente la pelota. Libraba la barda. Y los cañeros ganan 6 carreras a 2. Qué clase de tabla acaba de conectar el tanque. Parecía que no caminaba. Parecía que no se iba. Requiem de entrada también fue dominado. Sí señor. El tercer strike. Sin el check swing necesario. El umpire principal. Y dice a Brandon Bell. Ponche tirándole. Aquí viene el servicio. El matazo. La pelota va de hit. Va a traer carrera. Y le están cayendo. Al picheo de los cañeros. En este noveno capítulo. Se acerca los mayos. 6 por 3. 3 hombres. 3 imparables. Ya notaron una carrera. Qué noche. La de este domingo para McDermott. Una noche de 4 imparables ya. El ambiente tremendo que se siente. Que se vive. Que se escucha. Precisamente amigos nuestros. Aquí en el Chevron Park. Unos momentos más. Al único que no han tenido secretos. Eso es para McDermott. Que corre por la primera. Otro hit. Allá va el batazo. Pica se extiende. Va contra la barda. Viene uno más para Jhon. Luz verde. A toda velocidad. Viene McDermott. Y son dos carreras más. Para los mayos. Doblete limpiecito. Escobedo hizo lo suyo. La metió entre dos. Allá entre. Jardín central derecho. Y dos carreras más. Para los mayos de Navajo. Que tienen tres. Tres en este noveno capítulo. Que recorrido de McDermott desde la inicial. Se subió a la moto. Y no había amigos nuestros. Ninguna. Ninguna dificultad para que el hombre le diera vuelta. Doblete productor de su primer relevo. Viene el lanzamiento. Y la pelota va a caer de hit. Juego nuevo. Se ha ido la ventaja. Jugada en segunda. Llegó de cabeza Bill. Emparejaron la sacción de los mayos. Regresaron. Y esto está como cuando llegamos. Sin ventaja para nadie. Los mayos han regresado. Tienen cinco imparables. En esta novena entrada. A lo largo del juego. Habían conectado solamente ocho hit. En este noveno capítulo. Son cinco hombres. Cinco imparables. Cuatro carreras. Y ya está. La del despegue. A ciento ochenta pies de la registradora. Y no hay aude en la pizarra. Para que venga el pepón de México. Hoy Robel Santos abre por quinta ocasión. El batazo fuerte por el derecho. Allá va la bola. Clase de tabla. Por todo el jardín derecho. Santos. La voto. Mi sangre. Caballón. Huelco. Se acabó el juego. Se acabó el juego, señores. De golpe y porrazo. Cuatro hombres. Cuatro aos. Había sacado Francisco Baro. Y tenía que hacer Robel Santos. La sacó del parque de línea. Siete por seis. Los cañeros están barriendo en Serinabral. A los aguerridos mayos de Navojoa. Qué espectáculo. Perdían los mayos con cuatro. Hicieron el rally para empatar el juego. Y Santos dijo. Juego que vas a ganar. Nunca lo vas a perder. Casó esa recta. Y la depositó detrás de la barda. Qué gran contratación está haciendo Robel Santos. Al momento. Para los cañeros de los mochis. Juego de multihit para Santos. Doblete la primera entrada. Sencillo en el tercer capítulo. Y con cuadrangular por todo el jardín derecho. Y con cuadrangular por todo el jardín derecho.